Hoy quiero decirte algo, de ti estoy enamorado Han pasado muchas cosas, cuando tú estás a mi lado Pero tú es indiferente, dices que no sientes nada Yo sé que tú estás viviendo, me lo dice tu mirada Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama Pero en mi razón de ser, no logro entenderé Porque dices que no me amas Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama Pero en mi razón de ser, no logro entenderé Porque dices que no me amas Ya me has demostrado amor, y que me amas con locura Y te entregas totalmente, con amor y con ternura Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama Pero en mi razón de ser, no logro entenderé Porque dices que no me amas Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama Pero en mi razón de ser, no logro entenderé Porque dices que no me amas Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama Pero en mi razón de ser, no logro entenderé Porque dices que no me amas Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama Pero en mi razón de ser, no logro entenderé Porque dices que no me amas Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama Ojalá no quiere entrar a tu corazón, así como en tu cama